¿Qué es el problema de la familia? ¿Algo escondido en sí que no quiere manifestarlo o darlo a conocer? Hay varias cosas que se esconden detrás de un profesional muchas veces. Incluso dentro de un joven profesional que recién se termina su carrera. Tiene muchas ambiciones, tiene muchos deseos de progresar. Yo sé que todo va en esa función. Y yo creo que, como lo dices, sí sería importante revisar ese aspecto y trabajarlo. Socializarlo bien. ¿Qué pasa con los jóvenes agropecuarios, por ejemplo? Que sus papás teniendo fincas no aplican sus conocimientos en lo que han trabajado, en lo que todo su tiempo lo han dedicado al estudio, a inversión. Y qué más que tengan su propiedad en la cual les puedan aplicarlo. Entonces, puede ser que también el profesional que recién se gradúa, él entra a una práctica en su propiedad o en la propiedad de su padre. El joven lo que quiere es trabajar y ganar. Pero si va a hacer ensayos, de seguro que es inversión. Solo va a haber inversión, inversión, inversión y no hay ganancia. Más bien, eso ya corresponde a otro programa, que tiene que llevarlo tal vez con el Ministerio de Agricultura, tiene que llevarlo con varias instituciones que sean dedicadas, incluso hasta con la misma universidad, a aplicar proyectos en fincas. Entonces, creo que eso sería el éxito para un joven que quiera emprender con un proyecto de conocimiento. Y también esto serviría de paso para la misma universidad. Porque si así en la universidad tienes prácticas del mejoramiento de hierba, también tiene que haber el mejoramiento para, digamos en este caso, producciones mixtas como cacao, café, caña de azúcar, en fin, algunos otros tipos de plantas que complementan al sistema silvopastoril. Entonces, de esa manera estás hablando de que el joven, tal vez esa experiencia le falta todavía manifestarla y practicarla en el campo. Puede ser eso, no estoy hablando que, o juzgando que está mal, pero que tal vez eso es un factor que puede faltar para complementar ese conocimiento. Y ya digo, y esa práctica son las que a veces como profesionales no la quieren lanzar como pérdida. Más bien yo lo que quiero es llegar a trabajar y a ganar, porque ya son varios años que he pasado solo estudiando y necesito ya ganar para mí. Entonces, creo que ese puede ser uno de los aspectos que afecta bastante en las sociedades locales todavía. Pero creo que hay que tomar decisiones, son también factores importantes tomar una decisión. Yo ya terminé mi universidad y quiero poner en práctica mis conocimientos. Creo que ese es a veces también el éxito, porque el éxito viene acompañado de sufrimiento. No es que el éxito te llegue así nomás. Entonces, eso es lo importante también que hay que entender. Gracias. 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 Gracias.